Buenos días, este es el lugar donde nosotros nos encontramos ahora y pues aquí nos tienen, la verdad, estamos de, ya son como unos seis días que estamos aquí haciendo la cuarentena, nos trajeron creo que con engaños, que aquí no nos dan ni una solución, nada y lo que queremos es que ellos, los periodistas que nos ayuden, que vengan aquí porque nos tienen aquí con engaños, parece, porque dicen que sale cada día muchos que dicen que hay muchas personas infectadas, que son 100 personas y como ellos saben que son 100 personas, si ni siquiera nos muestran un examen no nos muestran nada, el papel no nos muestran nada y nos sacan de aquí de la sala diciendo que estamos infectados y si estamos infectados, ¿por qué? y los sanos nos juntan todos a los sanitos infectados que pueden hacer con todos estos chilenos, que es lo que quieren nosotros los bolivianos y lo único que nosotros queremos es salir de aquí y llegar con nuestra familia nosotros no estamos enfermos porque nosotros no sentimos nada, ni un dolor, nada porque ellos dicen que tenemos, que estamos infectados como ven aquí tenemos mis compañeras de la sala, ninguna de ellas está infectada, nada y ayer vinieron a hacer una prueba, que hoy nos van a entregar la prueba si sale positivo o negativo, pero más seguro que ellos van a llegar con la noticia de que sí es positivo, pero eso es mentira porque durante estos días que he estado aquí hemos estado juntas y nadie ha sentido ni un dolor, nada sino que nos están sacando con engaños de aquí y no sabemos ni a qué lugar nos llevan no nos dan papel, nada para que sepamos a qué lugar nos llevan aquí también mis colegas van a disculpar la molestia, seguimos otros molestando a la prensa quisieran que nos ayuden, por favor ayer vinieron a la prueba, dijeron que ya hay sospecha que todo lo que nos sacamos a la prueba está positivo eso no es justo, ellos tienen que mostrarnos, tiene que haber pruebas pero es injusto, todas las compañeras que estamos aquí no tenemos ni un síntoma, eso es injusto y yo quiero por favor que se pongan la mano al pecho ayúdennos gente, yo sé que somos extranjeros lo que nosotros queremos es llegar a Bolivia estar con nuestros hijos, eso es lo que yo pido soy madre, todos somos madres, por favor ayúdennos porque eso es injusto, que nos digan que estamos contagiados eso es injusto, por favor ayúdennos señor periodista hola, buen día señor periodista, como ustedes ven aquí todos somos mujeres, estamos en una sala somos 18 mujeres que estamos en una sala como usted lo ve, mire todos encaramados todos encaramados no tenemos nada para desinfectar, no tenemos floro, no tenemos nada los encarados aquí alzaron las manos, dijeron que ya no porque día tras día, que pasa aquí donde estamos en el colegio aparecen más y más contagiados cada día, día tras día ayer por ejemplo nos llevaron a hacer esa prueba hoy día estamos en el colegio y de todos los que han sacado hay 100 contagiados entonces el temor de nosotros estamos aquí y si no nos muestran un papel que sí se identifique de que sí estamos contagiados solamente nos llevan a otro lugar por ejemplo a mi esposo se lo llevaron el sábado hasta ahora él no tiene un resultado le dijeron que sí, que está en la lista pero no le muestran nada yo tampoco no sé dónde está con él me comunico mediante mensajes porque no tengo crédito también el temor de mí es salir contagiada contagiar a mi compañero entonces estamos todos aquí porque yo sí estoy con mi esposo pero mi esposo se siente bien sano él no tiene ningún dolor ni nada ese es el reclamo y le pedimos a usted señor periodista por favor ayúdenos que esto salga a la luz que nos ayuden para que así podamos llegar yo necesito ver a mi hijo yo le pedí allá en Santiago que por favor me ayuden quería llegar hasta aquí pero yo no sabía la realidad que no iba a tocar acá acá nos han abandonado eso no tiene animales ni siquiera viene no dicen nada no nos dan ni nada ya ese por favor ya 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 ya